Hasta el 18 de marzo el Centro de Artes Tomás y Valiente de Fuenlabrada se llena de la fuerza del artista José Moñú. La muestra juega con una delgada línea entre el expresionismo y las imágenes figurativas, tomando como aliados el color y las texturas más que generosas. El pintor zaragozano presenta obras con títulos como Birds, Magic Ice Cream o Smoker Brain, todas ellas englobadas bajo el agradecimiento alemán Dankasen. Dankasen comparte espacio cultural en el Centro de Artes Tomás y Valiente con la exposición La revolución de la escultura con nombres como Botero y Pablo Serrano y con la muestra de María Martínez Deri, Cruz Ciudad Boita. ¡Gracias! ¡Gracias!